Hola amigos, hoy vamos a conocer la terminal de trading de Finandi, vamos a centrarnos en cómo este servicio nos podría ayudar a simplificar el trading. En general, el proceso de trading requiere de un gran número de acciones repetitivas. La terminal nos ayudará a hacer el trading más automatizado, visual y cómodo, no sólo para traders profesionales sino también para los principiantes. Por defecto, cada nuevo usuario tiene un acceso de prueba de 7 días al servicio con todas las funciones. Si durante este periodo les ha gustado la terminal y la quiere utilizar, tiene diferentes opciones para elegir. La suscripción de pago por 15 dólares o la suscripción gratuita si su cuenta fue creada en Binance después del 20 de agosto de 2020, pero sin código de referido. La opción más fácil y habitual para todos es usar el exchange Finandi. De sus ventajas más importantes podría destacar que es gratuita y tiene muchas más funciones, en particular nos ofrece la oportunidad de hacer copy trading y de crear robots de trading automatizados. A ver amigos, ya he hecho un depósito y ahora vamos a ver qué funciones nos ofrece esta terminal. Voy a empezar por crear órdenes y llenar el formulario. Pueden ver inmediatamente una vista previa de sus órdenes directamente en el gráfico. Si las órdenes de Take Profit y Stop Loss están activadas también aparecerán en el gráfico. Aquí puedes mover las órdenes y al mismo tiempo todas las cifras para sus órdenes se modificarán en el formulario. Es muy visual, sobre todo si haces análisis técnico, utiliza los canales, figuras o puntos de intersección. Vamos a abrir una posición. Nuestra posición ya está abierta. Después de abierta también puedes modificar los datos según las órdenes, tanto en el gráfico moviendo la orden como en la sección de posiciones abiertas y cambiar las cifras para dicha orden. Como ven, todo se modifica bastante rápido y sencillo. Si es necesario, puedes cerrar la posición con un solo clic o cerrar una cantidad específica dentro de la posición. Vamos a seguir hablando de las órdenes. Muchos utilizan en sus estrategias las rupturas de soportes y resistencias, pero para ello no se pueden usar en el trading las órdenes de tipo límite. Son mejores las órdenes de tipo Stop o las órdenes virtuales. Lo demostraré con el ejemplo de la compra por encima del precio actual. Cambiamos al tipo S, lo que significa la orden de tipo Stop. Esperamos a que se abra una posición larga, un Long, y como ven, la terminal ha puesto nuestra orden por encima del precio actual. Pero no es posible esta compra al usar las órdenes de tipo límite, porque la orden se ejecutaría de inmediato de acuerdo al precio del mercado. Vamos a repetir lo mismo, pero usaremos las órdenes virtuales en ruptura. Como vemos, actúan de la misma manera. Ahora vamos a probar con la orden flotante. La uso para los tokens donde hay mejor spread de compra y venta. Esto ayuda a obtener mejores precios para ejecutar las órdenes. La orden flotante funciona como de tipo límite, pero se coloca de manera automática al precio extremo en la lista de órdenes. Por ejemplo, si el precio límite actual se ve interrumpido por el lote de alguien, el sistema cerrará la orden límite actual y la cambiará con un desplazamiento del límite de la acción del precio. De esta manera, no sólo se obtienen los mejores precios, sino que se ahorra en la comisión porque las órdenes de tipo límite son más económicas que las de mercado. Se puede también indicar los time out y las funciones de la orden flotante en los ajustes. Además, si hacen clic en el precio de la lista de órdenes, se incluirá de manera automática en su formulario. También se puede hacer mediante el gráfico haciendo clic en el botón de suma. Y mi favorito son las cuadrículas o mallas de órdenes y los retrocesos de Fibonacci. Para hacer menos acciones rutinarias, utilizo a menudo las cuadrículas o mallas de órdenes ya que no se sabe hasta dónde el precio realizará su movimiento. Un trader profesional siempre está abierto a las diferentes posibilidades. Para esto, les recomiendo elegir el punto de entrada y crear una cuadrícula o maya. De esta manera, iremos promediando nuestro precio de entrada, haciéndolo mucho más equilibrado y cerca del precio del mercado actual. Podemos hacer lo mismo con los take profit, ya que no se sabe hasta dónde el precio llegará. Por eso utilizo varios take profit para tener mayores probabilidades. En las configuraciones de la cuadrícula o maya hay varias opciones con las cuales siempre se pueden calcular los niveles y la cantidad de órdenes. Ajustar estas opciones es muy fácil y se pueden ver las modificaciones directamente en el gráfico. No olviden la orden stop loss. Aquí se puede configurar de manera automática para que se conecte a la posición durante cada entrada. Puedes modificar el porcentaje de stop o fijar las pérdidas en dólares. Por cierto, en Finandy también pueden configurar la estrategia donde su stop loss podrá interactuar con los take profit alcanzados. Para esto abrimos la configuración SLX y activamos el modo trailing take profit desde el primer take profit. Esto significa que al tocar el primer take profit, su stop loss se pondrá de manera automática en el punto de no pérdidas de su posición. De esta manera, incluso si la tendencia se revierte en tu contra, estarás cuidando la posición para evitar pérdidas y optimizar ganancias. También hay un trailing stop loss de tipo tradicional con la posibilidad de terminar un punto de no pérdidas al alcanzar un cierto porcentaje de ganancias. En realidad, Finandy ofrece una multitud de configuraciones y optimizaciones para diferentes estrategias con la debida gestión de riesgo. La segunda opción de cuadrícula o malla que se puede usar son los retrocesos de Fibonacci. Para esto, apretamos el botón F e introducimos una cantidad que va a dividirse entre las órdenes. Como ven, aparece el retroceso de Fibonacci directamente en el gráfico. Pueden corregirlo para incluir más o menos niveles al abrir sus órdenes. Si necesitan actualizar los retrocesos, configuren la actualización automática para que al cierre de vela del periodo de tiempo determinado que ustedes elijan. De hecho, es un instrumento bastante importante y muy a menudo el retroceso de Fibonacci muestra unos niveles muy esenciales que corresponden con otros puntos del precio importantes. Ahora me gustaría contarles sobre una cosa importante con el cálculo de posiciones. Sabemos que para el trading de spot y el trading de futuros en Binance no existe un cálculo de posiciones, lo que hace el cálculo de ganancias una tarea complicada. Ahora bien, el trading en Binance Futures solo indica el precio promedio de entrada, pero al mismo tiempo no se toma en cuenta la comisión por entrar y salir, ni las ganancias o pérdidas realizadas parcialmente. Por eso no se puede estar seguro de que si se cierra una posición en ganancias en un punto determinado del movimiento del precio, sea realmente efectiva. Sin embargo, Finandi ya lo tiene calculado y siempre pueden ver el punto de no pérdidas de su posición. Además, hay varias opciones para configurarlo. En un modo se muestra el punto de no pérdidas con las ganancias realizadas, mientras que en el segundo modo no lo indica. Es muy útil saber que, por ejemplo, al cerrar una posición larga, un long, incluso ligeramente por encima de la línea de posición con una orden límite, definitivamente se obtendrán ganancias. Una de las opciones increíbles que ofrece Finandi es el trading por los webhooks. Si utilizan estrategias e indicadores en TradingView, puede mandar alertas a Finandi directamente y hacer su trading totalmente automatizado. Para esto, pasamos a la sección de alertas y configuramos la orden o las cuadrículas de órdenes. Si quieren cerrar una posición usando alertas, tienen que configurar las secciones correspondientes en la página. Al igual que con la creación manual de una posición en las alertas, la activación de los módulos de automatización están disponibles, el Stop Loss, Take Profit y el Trading Stop Loss. Bueno, para terminar la activación de una alerta es necesario copiar la URL y el mensaje en TradingView. Como un ejemplo, vamos a crear una orden. Así TradingView ya ha enviado una alerta y se ha creado una orden en la terminal. En la posición se puede ver qué módulos están activos. Vemos por este módulo que la posición está abierta mediante los webhooks, que funcionan con alertas externas, como por ejemplo TradingView. Me gustaría señalar que casi todas las herramientas necesarias están elaboradas en la terminal. Por ejemplo, las notificaciones en Telegram con las configuraciones flexibles, informes del trading, incluso existen todas las métricas necesarias para evaluar la eficacia de su trading. Hay posibilidad del cierre masivo de posiciones donde se puede elegir las posiciones largas o cortas más rentables. Cerrar una orden de manera automática tras un tiempo determinado después de su creación. Hay muchos patrones de diferentes configuraciones guardadas y volúmenes rápidos para la creación de órdenes y mucho más. Nos agrada mucho la velocidad y la interfaz de la terminal. Es muy agradable trabajar con ella. Se nota una increíble atención al detalle. Y lo más interesante es que el soporte técnico es muy leal a su público y ayuda a configurar y entender mejor cómo funciona la interfaz. Además, hacen mejoras que simplifican el trading de manera eficiente. Muchas gracias a todos por su atención. Es solo una parte de las funciones que le ayudarán en su trading. Espero que este vídeo sea útil para ustedes y nos vemos pronto en directo.